Sí, muy cerquita, la verdad que es una mega obra de muchos, muchos millones de pesos que llega hasta Rafaela, que se hizo en esta segunda etapa cinco tramos. Nosotros tenemos, estamos dentro del primer tramo, donde hay una UTE que ya está trabajando, donde está fusionando los caños y ya está poniendo bajo nivel, porque estuvimos viendo en estos días que ya están trabajando. En la comuna de Matilde, particularmente, está la decisión, después de unos análisis técnicos que están haciendo, para ver si el reservorio de agua que vamos a tener acá va a ser bajo nivel o sobre nivel de tierra. ¿Reservorio de agua estamos hablando de un estanque cerrado o un estanque abierto? Un estanque cerrado de agua, que por medio de bombas de elevación lo estaríamos elevando al tanque que ya tenemos, provisto para la red, el cual le daría presión para poderla redistribuir. Perdón la ignorancia, ¿qué características tienen estos tubos, estos enormes cilindros que se colocan? ¿De qué material son? ¿De qué dimensiones? ¿Qué diámetros? Los diámetros son aproximadamente 80 centímetros de diámetro interno por donde circula el agua. Por lo que pudimos ver, y estar más allá de que no tengo una carpeta técnica sobre los tubos como trabajan, pero sí se ven que tienen entre 2 y 4 centímetros de espesor, que son de plásticos. Sé que en un determinado momento los estaban esperando porque empezaron a llegar en gran cantidad en camiones. No sé si hubo un problema de importación o de fabricación a nivel nacional que no había entrega. Pero están trabajando a buen ritmo, vi las fusionadoras, las termofusionadoras, trabajar realmente, hacen un trabajo muy pero muy bueno, son de una longitud importante, cada caño, cada tubo de este tramo, y ya los vienen colocando bajo tierra. Acá antes de llegar a Matilde sobre la 36S, a unos 400 o 500 metros antes, aproximadamente, el lado sur, que correspondería a Desbío Orijón, se va a realizar una estación, una de las estaciones elevadoras de presión. ¿Ahí ustedes colocarían el tanque? No, el tanque estaría dentro de la comuna, pero sabemos, al decir de la UTE esta que está trabajando en nuestra zona, que de ahí sería la derivación supuestamente para Matilde. Y habría una boca especial como para si en algún momento el acueducto se extiende hacia algún lugar, dicho sea esto, hacia la zona norte, en dirección a San Agustín, por lo que tengo entendido, es la posibilidad de ampliación de la obra. Si no, estaría pasando por el camino que le llamamos que va a Plaza, que es el que está apenas doblan en la Virgen, hacia el oeste. La línea principal estaría viajando por ese camino. ¿No seguiría por la 36S? Al decir de la empresa de la UTE, no, no seguiría. Diego, ustedes como ente comunal están a cargo del agua potable de la localidad. ¿Esto va a generar algún inconveniente en la cañería existente? Pregunto porque en San Carlos Centro es un dolor de cabeza esto para la gente de la Copapos que va a tener que, tiene que cambiar de hecho ya gran parte de las cañerías existentes porque tienen cerca de 50 años las mismas y algunos no resisten. ¿Pasa algo similar en Matilde? No, nosotros no vamos a tener inconveniente por este nuevo proyecto que viene del acueducto. Nosotros tenemos el inconveniente que es lógico en relación a la proyección de los años. ¿Qué sucede? Data del 97 el agua potable y en el 97 no se hizo un proyecto a muy largo plazo. ¿Qué pasa? Matilde se empezó a expandir dentro del área urbana que tenemos. En los últimos años empezó a venir gente que la toma a Matilde como una zona de descanso para los fines de semana y se empezaron a utilizar lotes que hace 15 años atrás te los regalaba la gente para que pague los impuestos porque era como que no había proyección de que Matilde creciera. Y hoy por hoy Matilde se está loteando, está creciendo y eso nos influye en la red de agua potable. Pero no es a consecuencia del acueducto que vamos a tener que corregir la red. La vamos a tener que corregir porque tenemos que hacer una proyección a 30 años más por lo menos. Entonces vamos a tener que hacer una ampliación que hay que sentarse con provincia, con el ENREG o con la entidad que corresponda o con el ministerio que corresponda para hacer algo, como te digo, proyectarlo a muchos años. ¿Quién lo va a solventar fundamentalmente? Y sí, quién lo va a solventar y la forma correcta de proyectar en el tiempo para que dentro de 15 años no tengamos el problema que estamos teniendo hoy. Nosotros tenemos el sector sureste del pueblo y el sector noreste del pueblo donde tenemos baja presión. En pleno verano cuando la gente empieza a utilizar y tenemos llenado de piletas y demás cosas a esa gente que está en el extremo más alejado de nuestros tanques se complica la llegada de presión. Sabemos que tenemos que ampliar la red poner caños más gruesos pero en determinados sectores para poder abastecer como corresponde. Esta empresa, esta UTE, que está a cargo del tendido de cañerías, el soldado y que está pasando la vera de la ruta 36S en el tramo Matilde con la ruta 11. ¿Tomó personal de aquí de Matilde? No, acá en principio todavía no ha tomado. ¿Y se sabe cuándo van a gozar ustedes de este servicio de agua? Ellos lo que nos dijeron en su momento cuando tuvimos la primera reunión era que iban a trabajar, que el trabajo fuerte se iba a ver entre enero y marzo y es real porque están avanzando a buen ritmo. Lo que se les dijo también en su momento de que entre enero y marzo, acá tenemos el tema de las lluvias cuando nos reunimos por allá en septiembre más o menos que ya se pronosticaba un niño que por eso nosotros ya veníamos haciendo caminos, alcantarillas al venir uno del sector productivo, viste que uno sigue los pronósticos y va mirando hacia adelante qué es lo que sucede. En ese momento le planteamos a esta UTE de que iban a tener que atravesar una zona complicada como es la zona sudoeste de Matilde para pasar para el lado de San Carlos Sur que tenemos problemas de napas. Hoy con estas lluvias nuevamente tenemos las napas a 30 centímetros. Entonces, no se les va a hacer sencillo, creo, su trabajo. En una época llovedora normal tal vez hubiesen podido, creo, avanzar más rápido y hacer un trabajo mucho más prolijo. Hoy se ve que están trabajando pero uno ve que la obra no fluye tan rápido como cuando el tiempo te lo permite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!